Música Y ella tenía 3 años y cuando vio a esas mujeres, a esos atletas pues saliendo de la tabla dijo papá yo quiero ser olímpica, yo quiero ser olímpica y eso a mí todavía me erizo pues no se me olvida cuando me dijo eso con 3 años normalmente los niños no piensan eso pues y nos llevamos a la terraza a jugar las olimpiadas vamos a jugar las olimpiadas, vamos a jugar las olimpiadas y se ponemos un cronómetro y empezamos a dar vuelta